Estudiantes, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a reportar algunos elementos básicos de las neurociencias, además de que tiene la importancia en el trabajo diario y esto se llama gestión del estrés, ¿listo? Entonces para ello vamos a dar respuesta a la siguiente diapositiva en la cual vemos que nuestros objetivos de este trabajo es poder definir o identificar algunas situaciones que nos llevan a estrés o de pronto también el poder identificar algunas situaciones o resultados que traen ese estrés, ¿listo? Entonces para ello vamos a la siguiente. Podemos definir al estrés como la respuesta a las señales de amenaza, bien sea de miedo, de alegría, de tristeza, de euforia, ¿sí? Y estas amenazas pueden que estén solamente en nuestra mente o que simplemente sean producto de nuestra imaginación o de estar encapsulados en una situación, ¿listo? Entonces definimos al estrés como aquella situación emocional en la cual se puede estar o muy arriba, es decir, muy eufórico, muy feliz, muy alegre o puede estar muy por debajo, muy triste, muy melancólico, muy sentimental. Entonces cuando nosotros hablamos de estrés es porque dentro de esa línea horizontal de un estado emocional no nos encontramos a la par, sino que podemos estar o muy arriba o muy abajo. Tener en cuenta que el estrés puede ser positivo, puede ser negativo, pero muchas veces lo asociamos más al concepto negativo, ¿listo? Entonces respuesta a eso. Bien, fuentes internas del estrés. Entonces podemos mirarlo o definirlo por aquellas situaciones en las que estamos atravesando, bien sea como lo veíamos en la gráfica anterior donde hay una persona con muchísimas obligaciones, con muchísimas tareas, llega a nivel laboral, llegan mensajes, llamadas, correos, peticiones, quejas, reclamos, haciendo que la persona empiece a verse involucrada en un ejercicio muy negativo porque pues se presenta a diario, no ha terminado una actividad y ya le están esperando otras dos o otras tres. Entonces esto lleva pues primero a tener en cuenta el tiempo, a empezar a dejar de comer, a empezar a darle prioridad a ese lugar, dejar de lado una serie de espacios que también son necesarios para la persona. Entonces esas fuentes internas del estrés pueden ser causadas a nivel laboral, como lo decía anteriormente, puede ser que sean a nivel familiar, puede ser que sean a nivel personal, pero siempre van a estar ligadas a nuestro entorno y pues a nuestra parte emocional y eso se refleja fácilmente. ¿Listo? Entonces pasamos a esta diapositiva en donde la pregunta es, si ya tenemos un nivel de estrés, ¿cómo podemos evitarlo? Aquí en la gráfica encontramos al personaje en donde nos dice que pues ya tenemos un problema, tenemos una situación que nos está generando estrés, pues en lugar de preocuparse y no hacer nada, lo importante es actuar y tratar de solucionarlo, ¿sí? Entonces lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos esperando a ver si se soluciona o se resuelve solo el problema, la tarea, el deber, la situación. No, debemos de afrontarla y tratar de sacarla adelante. La segunda sería el perfeccionismo. Nos ponemos o nos ubicamos en un contexto laboral o académico, que también puede ser un contexto académico, en donde la perfección, como lo vemos en la gráfica, queremos que todo esté perfectamente alineado, perfectamente estructurado y pues muchas veces no lo podemos conseguir, bien sea por factores externos que nos estén generando ese ruido y que no podamos llevarlo a cabo. Entonces, es importante ser perfeccionistas, sí, pero no todas las actividades que desarrollemos requieren del mismo nivel o de la misma precisión a la hora de ejecutarlas. Es decir, que puede haber una clasificación de actividades urgentes, importantes, menos importantes, pero pues igual hay que realizarlas. Entonces, cada una tendría su prioridad respecto a lo que debe de realizar. Entonces, un elemento fundamental que les mencionaba anteriormente es la cuestión tiempo. ¿Por qué el tiempo? Primero, como bien lo sabemos, no se recupera. Segundo, no podemos perderlo. Tercero, es importante o es muy valioso, sí, poderlo utilizar de una manera correcta, sí. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de trabajo diario, semanal, mensual, pues nos va a ser más difícil llevar a cabo las funciones que nosotros necesitamos. Entonces, importantísimo tener una organización, relación respecto a tiempo, ¿vale? Conclusiones frente al tema del estrés. Entonces, tener en cuenta que es una situación, un estado que puede ser generado por nosotros mismos y que podemos también manejarlo de una manera positiva para poderlo solucionar o poderlo pasar, ¿sí? Para poder solucionar esos problemas o solucionar esa situación. Y tener en cuenta tres elementos fundamentales, que sería la organización, la importancia y en este caso, pues, organización respecto a tiempo, la importancia y el perfeccionismo, ¿sí? El poder darle una prioridad según corresponda a las actividades. De esta manera, estaríamos tratando de evitar un poco el estrés. ¿Listo? Algunos tips para manejo del estrés, pues, tratar de socializar un poco, tratar de expresarlo, tratar de comunicarse a los demás, tratar de exteriorizarlo en ese aspecto. Y, pues, luego buscar otras actividades que ayuden a, como, a oxigenar esa situación. ¿Listo? Entonces, chicos, nada, por hoy el video básicamente nos habla de ese pequeño tip del estrés y, pues, invitarlos a que continúen revisando los videos, revisen las aulas y, pues, no sin esto, decirles que las imágenes y los videos que encontrarán acá, pues, son derechos reservados de autor. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta una próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!